¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de Mario. Oigan, el día de hoy estoy con Lalo una vez más. Es que ya no lo dejo que grabe con nadie más. No puedo. Y ni modo. No es cierto, no, porque luego se van a decir que estoy diciendo. Quiero... Quiero pedir una cama. Sí, quiero pedir auxilio. Ay, no. Están arreglando el pasto aquí en la casa. Si mis hijos están ladrando es porque están aquí. Y si escuchan la motosierra es lo que hay. ¡Ey, Esmitri! Y yo aprovecho este espacio para poner mi pausa publicitaria. ¡Ojo! ¿Y qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Tenemos nuevo show llamado Ojo de Loca no se equivoca y los boletos ya están a la venta y estaremos próximamente en tu ciudad. Adquiérelos ya. En la descripción de este video está el link en www.mariohilar.com Oigan, el día de hoy, de hecho, de eso va el video de hoy. Primero que nada, está Lalo conmigo. ¡Bravo! ¡Aplausos y fanfarias y todo! Es que no tengo a quien más invitado. Oigan, les quiero comentar antes que todo, que Lalo y yo vamos a hacer un podcast. Sí. Porque ya somos muy de podcast. Ya somos muy de sentirnos Jordi Rosado. Mira, me quedé con la boca en la palabra. Con la palabra en la boca. Naca. Al revés, sí, con la palabra. Así que ayúdenos a escoger un nombre en la parte de aquí abajo. Queríamos poner como... ¿Qué? ¿Con la boca en el nombre? Lo dije al revés. Con la boca en el nombre. ¡Ja, ja! Como yo hablo y tú me interrumpes. Ya. ¡Ay, no! Bueno, sí. Ayúdenos con el nombre en la parte de aquí abajo. Yo había pensado dos. Dos más dos. ¿Dos más dos? ¿Dos al cuadrado? Dos al cuadrado. A mí me gustó. Dos al cuadrado. Dos al cuadrado. Y el otro era... Dos compas y un micrófono. Doble plática. Dos voces. También puede ser. Pero ayúdenos. Algo que tenga que ver con dos. Dos al cuadrado yo creo que puede funcionar. No sé si ya exista. ¿Existirá? ¿Se escucha mucho en la motosierra? Entonces, el día de hoy vinimos aparte a contarles una tragedia. Ayer estábamos grabando un video para mi canal. Sí. Como si te vayan a verlo. Muy de terror. Muy de historias de terror. Sí. Y ahí dijimos que en este video íbamos a platicar... ¿Qué pasó en Tijuana? ¿Se acuerda que andábamos nosotros con fanfarrias promocionando el show de Tijuana? Pues nos fue de la verga. Fue de la chingada. Pero mientras les contamos esta historia compramos cosas raras del Oxxo. Probando cosas que la gente casi no compra. En el Oxxo. Ahí nos ayudó la muchacha. O las cosas más raras. Nos dijo que aunque no lo creamos, hasta lo más raro del Oxxo se vende. Dice, yo he visto cosas cuando hago el inventario y digo, ¿esto qué? Se vende. Entonces, mientras les contamos esta historia, les vamos a ir probando algunas cosas. Y todo esto se tiene que remontar al año pasado. El año pasado, porque yo te voy a dar el contexto, ya tú me vas a ir apoyando. Ah, sí, sí. Se va a ir al año pasado, porque terminamos gira y todo el rollo. Y ya nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un nuevo show y todo el rollo. Y yo, aferrada, que yo quería iniciar en Tijuana. ¿Por qué? Aclaro, ¿no? El año pasado, en el show de Tijuana. Sí. Problemas. No fue el año pasado. El año antepasado. Es que Tijuana, a ver, ¿qué está pasando? Tijuana es una limpia, Tijuana no sé. Sí. El año antepasado, yo me presenté en Tijuana, en la feria municipal de Tijuana. O sea, en el foro, pues. En el foro también. En el foro, ahí mismo. Pero, el mero día del show, pasaron unas cosas en la mañana aquí en Tijuana. Unas situaciones. Una quemadera de taxis. Que prendieron carros. Una quemadera de cosas. Y el show estaba soldado. Tres mil personas. Y furries. Nomás como cien llegaron. Como cien llegaron. Así di el show, dije, no importa, lo tengo que dar. Y la fregada. Dije, quiero la revancha. Sí. Entonces. Y nos fue peor. Nos fue peor. Sí. Y tenemos pruebas. ¿Qué es lo peor? Sí. Sí, qué triste. No, y todo lo que pasó. Ahorita si huyó muy perra, ya me río. Sí, pero lo hubieran visto. No, qué triste. Sí, estuvo fuerte, estuvo fuerte. Oigan, entonces yo dije que hay que iniciar en Tijuana. Entonces empezamos a planear todo. Empezamos a planear la gira. Este, porque Ciudad es donde me va súper, súper, súper bien. Es Macalén, El Paso, Monterrey, Guadalajara. Ciudad de México. Ciudad de México. Pero yo dije, yo quiero empezar en Tijuana. La verdad es que, entonces escogí el foro. Dije, vamos a hacerlo en el foro. Para renovar. No, en el trompo, en el trompo. En el trompo, en el trompo. Para renovar. Para renovar, para hacer esta jiribilla. Para otra vez darle al clavo en el show que no se había dado la otra vez. Pues, total que la gira la planeamos y la anunciamos en enero. En enero anunciamos la gira, la gente de Tijuana, ta, 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 ta. Salimos a la venta y todo bien. Dos semanas antes del show, Protección Civil publica Semana de Lluvia. Que va a llover. Yo dije, bueno, no pasa nada. Nos quedan dos semanas. No pasa nada. Vamos tentando el camino. Empezamos a ensayar. Bueno, y hay que probar. Ajá. Vamos a probar estas papitas que se llaman Crunch It, sabor queso cheddar con un toque picante. Ay, me dio. Estas papitas casi dicen que son cosas muy raras de los... Si ustedes las ven en el Oxxo, pruébelas. Pruébelas. O no, ahorita vemos. Ay, son pequeñas. Ay, me dio hipo. Mira. A ver. No, pues ya vi porque... No las pruebe. No, pues ya vi. Bueno. Mejor nada, ta. Me ensayé. Me preparé. Me preparé. Practiqué. Se llega el día del show. Miren, yo les voy a decir algo. Para darles más jiribilla. Días antes, casi nos andábamos estreñando por los ensayos. Porque yo ya estaba también harto de que todos los días estábamos ensayando. El Esteban también. Venía aquí en las tardes ensayábamos. Entonces, ya traíamos esa jiribilla. De que estuvimos trabaje, trabaje, trabaje un montón. Enseñamos muchísimo. Antes del show. Entonces, se llega el día del show. Y protección civil pública, que por caución, que por las lluvias. Pero nosotros estuvimos checando el clima. Y decía que iba a llevar a las 7. Ajá. Luego se recorrió hasta las 12. Había 20% nada más de probabilidad de que fuera a llover. Y que de repente, ya no llovió. Ya no llovió. Ya no llovió. Ya no llovió, entonces ya no se viene el show, la fregada. Inicia el show. Todo perfecto. Todo perfecto. Todo perfecto. Acomodamos todo. Vamos a probar ahora estos chili dots. Son como los hot dogs. Chili dots. Dots. Ultra picoso, muy picoso y picoso. Ah, son los diferentes colores. No, hay que probar los tres. Ok. Un reto. Entonces, se viene el día del show, montamos y todo el rollo. Y nos damos cuenta, primer error, nos damos cuenta que la gente... Dame los tres. Súper lejos. Ah, sí. Es que la acomodaron como que las sillas muy lejos del escenario. Como, no sé qué te puedo decir. Es que esas no se pueden mover. ¿Como cuánto eran metros, Jesús? ¿Sabes? Como unos 7 metros. Unos 10 metros del escenario, la primera fila. Estaban lejísimos, pues. Y entonces, pues total, la gente llegó, se llenó, muy bien y todo. Salgo de Mario, súper nervioso, me empiezo a dar el show. Salgo de güera, todo. Cuando me meto... ¿Ya los probaste? Ajá, están bien picosos. ¿Cuál probaste primero? Este es el amarillo. A ver. ¡Ay! Mira. Ten cuidado. ¿El negro es el más picoso? A ver. Ay, no, pendejo, probé al revés. El negro es ultra picoso. Esos chili dots. Ay, pues. Bastante buenos. Carne seca. Bueno. Se llega el show. Pues ahí tú. Pichi cagadero. La verdad que... Porque tú tuviste que conseguir a todo mundo. O sea, a mí me tocó conseguir a todo el personal que nos ayudó. Muchas gracias si están viendo este video. Sí. Este... Tanto gente que escaneara boletos. Gente que... Cajeras. Gente que acomodaba a las demás personas que iban llegando. O sea, hicimos un chorro de cosas porque este show lo produjimos nosotros. Hubo un montón de trabajo. Hubo un montón de estrés. El viento... Porque Mario lleva escenografía. Y el viento como que nos la estaba tumbando. Lleva escenografía para que la gente pueda interactuar. Y el viento. Mira. Mame y mame. Mame y mame. Que le pusimos unos botes de basura. Total que ya ensayamos. Llegaron los bailarines. Ensayamos. Todo el rollo. Pues inicia el show. Todo bien. La verdad es que yo ya salí súper... ¿Está malo? Ay, no. ¿Está malo? No. No me gusta. No lo regreses, Naka. Ah. Cómetelo. No, no que está muy bueno. No me encanta. ¿Eso lo pueden comer los perros? Pues cómetelo. A ver lo que está tan rico. No. Es que, ¿sabes qué? No me encantó el sabor, pero hay gente a lo mejor a la que sí. Pues ya dijo que sí. Bueno. Ahora vamos a comer algo dulce, que son estas minibites. Bueno, pues ya para hacerles el cuento largo, inicia el show. Todo bien. Todo bien. Empieza Mario. Total que salgo de morena. Ajá. Salgo de güera. Y un llover. Pero así. Fue un cambio. O sea, estaba normal y se soltó la lluvia y pues el lugar no es techado. El lugar es abierto. Cuando yo me estaba cambiando, yo a lo lejos alcanzaba a ver cómo la gente se empezó a parar y se empezó a ir. Y yo dije, no mames. Nada más escuché, está lloviendo. O sea, pero tengan en cuenta que también nosotros, yo estaba con el teleprompter, con la computadora. Esteban. Todo se estaba mojando. La pantalla. Las computadoras. Las computadoras. Y yo empecé a entrar en shock. Salí de la morena y mucha gente se estaba yendo, pero mucha gente se quedó. Entonces, yo dije, oigan, empezó a llover. A ver, no sabemos cuánto va a durar. ¿Nos quedamos o nos vamos? Y la gente primero empezó. Nos quedamos. Nos quedamos. Y yo, seguros. Pero mucha gente ya se estaba yendo. Sí. Sí, sí, nos quedamos. Y yo dije, o lo posponemos. Y empezó a llover más fuerte. Entonces, la gente, sí, lo posponemos. Seguros. Les dije, yo me encargo de conseguir una nueva fecha, de hacerles válidos los boletos. Sí. ¿Nos quedamos? ¿Seguros? Ya no, ok, ya está bien. ¿Seguros? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo posponemos? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo posponemos? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Y les hacemos válido el boleto? Sí. Ok, está bien, lo hacemos. Lo posponemos. Lo posponemos. Tijuana, lo siento, la lluvia no nos dejó, pero los veo aquí en el próximo show. ¿Les parece? Sí, sí, lo posponemos. Yo me encargo. Y yo, pues, nos vemos. Y empezó un cagadero. Pero cagadero. Un corredero de gente, un correr de la producción a desarmar la pantalla, a desarmar las computadoras, los micrófonos, guardar. Y un chorro de gente se empezó a subir al escenario. Tijuana, ojo aquí. ¿Qué onda? Qué rollo. Pensé que éramos educados. A ver, aquí, él quedó impactada. Bueno, yo salgo, salgo, y me recargo en la pared. Impactada. Y empiezo como a ver todo el caos, y me empieza a faltar el aire, y empiezo como a sentirme como bien raro, y me empiezo a marear porque veo que la gente se está subiendo, veo que la producción está corriendo, veo que el guardia está tratando de sacar gente. La gente se metió hasta los camerinos. O sea, una cosa, yo quedé en shock. Entonces, me empecé a marear. Entonces, el vestuario de la morena es así. Entonces, yo como que me empiezo a marear, y Jen me ve que trabaja con otros. Y Jen me dijo, ¿te sientes bien? Y yo me acuerdo que le dije, no. Yo hasta ahí, me acuerdo. Me acuerdo yo que bajé las escaleras, vi gente, y yo nada más les dije, váyanse por favor. Total, que yo ya no me acuerdo nada. Yo, mi recuerdo es que va a abrir los ojos, traía oxígeno puesto, estaba todo mojado, y estaba mi mamá ahí. Ahí les va mi versión. Ahí les va mi versión. Pues empieza el cagadero, ¿no? Empieza corredor de gente, el Mario se mete hacia atrás, hacia el escenario. Al pasillo. Hacia un pasillo, y había unas escaleras que te bajaban a los camerinos. La gente empezó a subirse al escenario. Sí. A quererse meter, a perseguirlo. Eso que está bien alto. En lo que nosotros agarrábamos las computadoras, Jen, otra computadora. De hecho, Jesús estaba ahí. Ajá, Jesús también está ahí. Porque se estaba grabando todo, Jesús corrió también. Lo bueno es que tú traías un paraguas para tapar la cámara. Y tú me diste la cámara y al final, ¿te acuerdas? Cuando se fueron. Bueno, el chiste es de que ya se hace el cagadero. Los de seguridad, unos se fueron a la otra puerta, no había suficiente seguridad también. Este... O sea, había seguridad, había policías y todo. Pero... Porque se contrata, tienes que comprar el servicio de policías. Pero nunca nos imaginamos que la gente se fuera a subir. Bueno, el chiste es que Jen agarra a Mario, lo baja y baja todos los vestuarios. Porque todos estaban arriba. A la pasada de donde estaban los vestuarios, el cambio rápido del Mario, la Jen deja su teléfono. Y ojo aquí que nos lo robaron. Sí. Y supimos quién fue y fuimos y fueron por él. Espérense. Pues se hace el cagadero. Bajan al Mario. El Mario se empieza a sentir mal adentro del camerino. Sacamos a todos. Le digo a Jessica, háblale a la ambulancia. Y pues sale la Jessica en chinga, porque también tienes que contratar a una ambulancia. Sí, sí, sí. Entran los paramédicos. Le digo a tu mamá que se meta. Le digo, usted le agarrando la mano. Y a todos los demás, la Jessica lo sacó. Corte A. Yo, desde chico, me han dado ataques de pánico. Y los ataques de pánico son horribles. Neta, yo no se los deseo a nadie. Porque son como mininfartos, la verdad. No sé cómo explicarles porque es algo que pasa. Y cuando vuelves a la realidad, no entiendes lo que pasa. Las únicas personas que lo entienden son las personas que están a tu alrededor porque lo viven. Entonces, ese sí me gustó. A mí también. Sabe como a pingüinito. Sabe muy dulce. Vamos a probar esta. Esta barrita. Esto. Entonces, ahora vamos a probar esta barrita que es de amaranto con arroz y chocolate blanco. Ay, qué rico. Se me antoja. Entonces, pues yo no me acuerdo. Yo nomás me acuerdo. O sea, estaba yo en el piso. O sea, yo no me acuerdo. Mario empezó con que me falta el aire, tengo calor, tengo calor. Se tira al piso. Ya llegan los paramédicos, le ponen el oxígeno. Pues ya sacamos a todos. Entonces, para esto, yo fue cuando te dije, amor, me tengo que ir. Porque, pues obviamente, había un chingo de cosas más que hacer. Había que pagarle a toda la gente que estaba ahí porque ya se querían ir. Había que ir a hacer el inventario de lo de la barra. Había que hacer un montón de cosas que, pues, todos por el susto o por lo que tú quieras nadie estaba haciendo, ¿sabes? Y el paramédico me pregunta, porque sentí que me juzgó, la verdad. Me pregunta, ¿qué medicamentos toma? Y pues ya le dije, no. Y me dice, ¿y las trae? Le digo, no, pues no. Y me dice, ¿y por qué no las trae? Y yo, pues no sé, oiga. Discúlpeme. La verdad es que siempre las traigo. Pero, ¿sabes? Como todo, todo... Aparte, como todo fue aquí en Tijuana, pues estás aquí, sientes que estás como que vas a ir aquí con tu mamá y así. ¿Te sientes seguro? Ajá. Es lo peor. Pues bueno. O sea, se termina, el Mario se empieza a sentir ya un poquito mejor. Lo estabilizan, le dan su medicamento, le ponen oxígeno, se sienta, ya está, un poquito mejor. Y llega la llena. Pues no encuentro mi teléfono. Ajá. 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 Eso sí me acuerdo. Me acuerdo yo. Me abrí los ojos y estaba mi mamá conmigo. Neta, yo no entiendo cómo las mamás pueden tener tanta fuerza. Porque mi mamá ya después me dijo de que se sentía súper mal mi mamá. Ajá. Pero dijo, no me puedo poner mal porque mi hijo está mal. Ajá. Ya después Jessica me contó que me hiperventilé, me empezaba a dar taquicardia, me tomaron la presión. Mi presión estaba sube que baja, sube que baja. Entonces me tuvieron que medicar, me dieron sedantes, me relajé. Entonces para cuando yo abrí los ojos, yo me sentía con mucho sueño porque obviamente los sedantes se tranquilizan. Entonces, cuando ya se me quitó la taquicardia y todo, hasta eso de verdad, los paramédicos aquí en Tijuana, mis respetos. La verdad sí. Muchísimas gracias por todo el cuidado. No sé si todos, porque no quiero que digan aquí, porque yo sé que todos hemos tenido malas experiencias, pero los dos paramédicos que a mí me tocaron me tuvieron mucha paciencia porque… Te querías quitar. Porque yo… Dice Jessica que yo me quería quitar todo, que me quitaba el oxígeno, pero yo no me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo porque cuando te da un ataque de pánico no estás en tu realidad. Entonces yo… Hay personas, yo he sabido que hay personas que tienen que tocar agua, hay personas que no sé qué… Yo tengo que tocar el piso, no sé por qué. Es la manera en la que yo digo que estoy aquí. O sea, yo digo yo aquí estoy, aquí estoy y tengo que tocar el piso y yo me encuero, güey. Sí. Yo me encuero porque mi temperatura sube y empiezo a morirme de calor, entonces yo siempre las dos o tres veces que le ha tocado a Lalo, yo me tengo que tirar el piso. Me tengo que tirar y como tocar el piso, como que mi mente dice… Aquí estoy. Aquí estoy, vuelve. Pero esa vez me dio horrible, ¿por qué? No me pregunten, ¿por qué? Porque fue mi primer show, ¿por qué? Porque me dio vergüenza, ¿por qué? Porque llovió, ¿por qué? Porque había un cagadero, ¿por qué? Por muchas cosas. Me hondié, me hondié bien gacho y me sentí súper mal. Entonces, cuando abro los ojos y veo que todos están como que corriendo y todo… Jessica me dice, vámonos ya, vámonos ya, vámonos, vámonos, tú y yo nos vamos a ir a la casa, que ellos se encarguen. Yo soy una persona que lamentablemente, por más que me sienta mal, no me gusta dejar tirado el trabajo. Lo mismo me pasó en Puebla. Terminé en el hospital, me hicieron un electrocardiograma, todo, y yo di el show. Ajá. Entonces, en ese momento yo sabía que yo ya no iba a poder hacer nada. Entonces, yo me senté y dije, no me quiero ir hasta que sé que todos están bien. Y en eso escucho que Jen dice, pues no encuentro mi teléfono. Ajá. Y es el teléfono del trabajo. Ajá. Y pues nos preocupamos porque está toda la información. Yo sí había visto ese teléfono que les digo que fue cuando yo pasé ayudando a la mamá de Mario. Pues estaba con mi teléfono. Ajá. Yo pasé con ese teléfono y Jen me dio su teléfono. Jen no agarró su propio teléfono y lo dejó en el piso. Y cuando la gente entró, la gente, la misma gente del público que se metió, fueron los que, una morra fue la que se llevó el teléfono. Fue una muchacha. Entonces, Jen se mete a fan my iPhone. Bueno, ahorita lo que vamos a probar... Nopales con... Nopal enchilado. Esto yo no sé, es snack de señor. A ver, yo no soy fan del nopal. Yo sí. Yo sí. Ay, está bien bueno. Ajá. Está muy delicioso. Ay, sabe como a manguito. Entonces... Ay, sí, sí me gustó. Todavía nos quedan algunas cosas. Sí. Entonces... Jen dice, me voy a meter a fan my iPhone. Empieza a marcar. Ya lo habían apagado. Y es lo que me dio coraje porque... Que ya lo habían apagado. Ya lo... Sí lo apagaron. El teléfono se apagó. Pero ahorita les voy a decir por qué lo regresaron. Entonces, Jen lo bloquea. Bueno, consejo. Si tú tienes iPhone, la verdad, yo no quiero así sentirme... Locado. Yo nunca he tenido Android. La verdad, gracias a Dios. Siempre mi mamá me dio lo que yo quise y pues me dio un iPhone, ¿no? Claro. Yo nunca he tenido un Android. Entonces, no sé si el Android se pueda, pero sé que el iPhone... Creo que sí se puede porque... Lo bloqueas. Nadie nunca jamás lo... Lo puede abrazar. Porque a mí se me bloqueó un teléfono. Marqué a Apple y como no tenía unos numeritos, ni a mí me lo quisieron desbloquear y valió madre ese teléfono. Los números de la caja, ¿verdad? Los números de la caja. Sí. Entonces, lo bloqueó y puso ese teléfono... Porque tú puedes poner un mensaje. Este teléfono me lo robaron. Por favor, mándenme un número aquí. No pasó ni media hora cuando ya tenían un WhatsApp de, hola, mi esposo se encontró tirado este teléfono. Pero es que ya estamos hasta Villafontana. Villafontana es una calle de donde estamos lejísimos. Es una colonia. O sea, agarraron el teléfono y... Yurris. Yurris. En ese momento. Entonces, yo, el alo muy inteligente dijo, tú no contestes, Jen, le voy a mandar un mensaje de audio yo. Entonces, el alo... Agarro, le mando un audio. Le digo, oye, ¿sabes qué? Soy tal de tal. Le digo, y la verdad es que ese teléfono es de una persona que trabaja con nosotros. Y la verdad es que sí lo ocupo porque ese teléfono es de trabajo. Y entonces, la verdad, me urge, me urge, me urge que me lo devuelvas. Un audio. Ajá, yo le mandé un audio de voz. Y luego, luego, contesta. Sí, no te preocupes. Ay, es que no lo encontramos tirado. No lo encontramos tirado, pero no te preocupes. Nosotras se lo devolvemos. Nada más que... Yo no voy a estar, pero mi hermana te la va a dejar ahí en la casa. Con su niño. Y el alo mañana temprano voy a ir por él. Le dice, mañana tengo una salida a Tecate a las 10 de la mañana. Yo siento que le dio vergüenza. Antes de las 10 de la mañana estamos ahí. Y, pues, en el domingo, furries, tempranito nos fuimos. Y sí se lo regresaron. Bueno, pero antes, pues, ya terminó el show. Pues, ya llegamos aquí a la casa, destruidos, aniquilados, barridos, mojados, con la moral hasta el piso. Mojados los vestuarios, mojado la escenografía. Las computadoras. Yo todo noqueado, todo dormido. Y con el pendiente del teléfono. Todo el equipo se quedó aquí en mi casa. No, no, no. Fue una experiencia, por un lado, muy padre porque fue mi primer show. Pero, por otra parte, la lluvia lo arruinó. Y yo sí quiero aprovechar para darle las gracias a toda la gente de Tijuana que fue al show. Que fueron súper conscientes y súper, súper los comentarios de que saben que esto fue algo que se salió de nuestro control. Cuando tú planeas una gira con mucho tiempo de anticipación, tú no puedes prever lluvia, tornados, nada. ¿Por qué? Porque si tú te metes ahorita a Google y le pones cómo va a estar el clima el 17 de enero del 2025, sale. Sale lo que aproximadamente hay. Pero no es lo real. No es algo claro hasta el día del evento. Fue algo que se salió de nuestras manos. No pudimos hacer nada. No sabíamos. Yo sí me quedé pensando cuando yo desperté. Dije, ¿y sigue lloviendo? Dijeron sí. O sea, sí fue la mejor opción porque no fue como que llovió. Y se quiso. Y se paró. Ya no paró de llover. Ya siguió lloviendo, lloviendo, lloviendo. Yo recibí un chorro de comentarios de la gente de Tijuana diciéndome que no me preocupara, que son cosas que pasan. Le pasó a Ana Gabriel. Le pasó a Yuridia ese mismo día. Le pasó a Yuridia ese mismo día, porque ese mismo día estaba Yuridia, le llovió. También mucha gente se fue. Entonces, de verdad, gracias por todo el apoyo. Vamos a repetir la fecha. Próximamente les vamos a estar diciendo a las personas que compraron boleto. Va a ser completamente válido su boleto para que vayan a verlo. Van a estar más cerca. Ajá. Y aparte, vamos a abrir venta de generales como para que puedan ir a los que no alcanzaron a comprar. Pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias. Porque sí, no crean, yo sí la pasé muy, muy mal. Me sentí con mucha vergüenza y todos esos mensajes me reconfortaron un chorro. Y de verdad, gracias. Y esperemos que esta próxima fecha todo salga bien. Sí. Y mucha gente me preguntó, oye, pero la nueva fecha la vas a hacer desde donde te quedaste. No, lo voy a hacer desde el principio. Todo completo, todo va desde nuevo. Y nada más denme chance. Estamos acordando fechas porque ya teníamos una gira, pero no quiero que la fecha sea... Muy lejos, pues. Muy lejos. Quiero que sea reciente. Mayo, por ejemplo. Entonces denme chance, pero sí, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Entonces, al siguiente día, pues como a mí me dieron medicamento, yo... Dormido. Me dormí. Y entonces el Lalo llega en la mañana cuando fueron por el teléfono. Bueno, lo siguiente que vamos a probar es un conejito. De chocolate. De chocolate. Ya probé estas y están buenas. Ah, a ver, una galleta. Pero... Jam. ¿De qué es? Es de fresa con chocolate, con son integrales. ¡Ay, qué bueno! A mí no... No fui tan... ¡Ay, tienen fresa! Me encantó. Vamos a probar el jamoncillo. Sí, jamón. Ok, agarramos este jamón con queso. Ese jamón con queso. Ese jamón con queso. Entonces, vas a la mañana. Ok, pues ya vamos hasta Villafontana, pues estaba bien lejos. O sea, nos queda que casi como unos cuarenta, una hora de aquí de la casa. Una hora, sí. Entonces, llego con... Llegamos ahí. La neta, la colonia estaba bien culera a donde fuimos. Estaba bien, bien feo. O sea, en la noche si hubiéramos ido, no mames, nos asaltan yo creo. Pero... No todo Villafontana es feo. Yo siento que aquí en Tijuana... Hay partes. Hay como partecitas que son muy peligrosas. Hay partes, ajá. Entonces, ya llegamos y le marca Jane a la muchacha y le dice... Ah, sí, aquí estoy. Y ya... Ni siquiera nos bajamos del carro, obviamente, ¿verdad? Tenemos el carro con seguro. Y este... Y llega y le bajo la ventana de la puerta. Vamos a actuar. Yo soy la muchacha y tú eres Jane, ¿no? Ajá. Entonces llega y así como... Ahí está, gracias. Y se fue. Y se fue, ajá. Y ya, ¿no? O sea, fue su actuación de la... De la... De la muchacha. Este... Pero se veía que tenía vergüenza, güey. O sea, se ve... Que hicieron plan con maña y como les bloquearon el teléfono... Lo tuvieron que volver. Pues ya no. Y lo iban a poder usar. Eh... Oh, qué rico. ¿Sí? Y no me importa lo que digan. Pero así fue. Porque así fue. Ay, qué rico snack. ¡Mesmiti! ¡Ay! Todo se me interpuso hoy para grabar. Un ruedajero. Pero de verdad... Ay, no. Fue una cosa que... La verdad es que sí estuvo bien complicado ese día. O sea, fuera de... Fue muy duro. Fuera del... ¡Leya! El robo del celular. O sea, como tú te pusiste. Ya ves que yo hablé contigo al siguiente día. Sí me preocupa mucho que te pongas así. O sea, no sé qué podamos hacer. Sé que no podemos hacer nada porque son cosas que no controlamos todos. Pero sí... La verdad yo sí me preocupé un montón. Sí estuvo bien feo, la verdad. Y ya. Y pues muchísimas gracias a toda la gente que fue. Este fin de semana es McAllen. Está sold out. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy feliz, muy contento. Estaba muy nervioso porque como es completamente nuevo show, vamos a probar ahora... El conejillo. Ese ya decidí que no lo quiero probar. ¿Por qué? Porque se ve seguro que está bien malo. Un conejito de chocolate. ¿Está bien malo? Sí. Claro. Entonces... Pues sí, como que eso pasó, pero son cosas que pasan, son cosas que te dejaron un aprendizaje, son cosas que te dejaron una enseñanza. Sí. Nos enseñaron a... Conseguir... Conseguir. Conseguir unas carpas. A conseguir teléfonos robados. No me encantó. A mí tampoco. Ay, qué chocolate es de aquí. Sabe como a menta. Bueno. Sí. Al final ya no sabe tan bueno. Ajá. Vamos a probar ahora este Kinder crujiente y cremoso. Y eso fue lo que pasó en el show de Tijuana. Y eso fue lo que pasó, así que muchísimas gracias y esperen noticias. Super. A ver. Wow. Super. A ver. A ver... A ver... Es como un huevito derretido con cereal. Con cereal. Entonces sí, esa es la anécdota. Vamos a probar el último dulce. Gracias por haber visto este video. No se olviden de suscribirse al canal. Déjenos en los comentarios Alguna situación incómoda En la que hayas pasado para poderlo leer Para los estúpidos puede ser el nombre del podcast No, ya, y déjenos Ideas del podcast, este es Dulce acidito, es de piña, no te va a gustar No, dice mango Demonios, es que me gustó Sí A ver Ya, chúpate A ver, en la endamemos Entonces Muchísimas gracias por haber visto este video La verdad, queríamos hacerles Esta historia porque si era importante Les mandamos un besote, no olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Y recuerden que en la descripción De este video está mi página de internet Que es www.marioguilar.com Donde pueden adquirir boletos Para próximos shows de esta gira Ojo de loca, no se equivoca, próximamente En tu ciudad o en tu país Yo soy Mario Aguilar, yo soy Laro Sapien Y nos vemos en un próximo video, bye Y que onda chuladas, como están Tenemos nuevo show llamado Ojo de loca, no se equivoca Y los boletos ya están a la venta Y estaremos próximamente en tu ciudad Adquiérelos ya En la descripción de este video Está el link en www.marioguilar.com